Cambiamos de tema, hace 6.54 de la mañana, una ola de incendios forestales se ha desatado en diversas regiones de la Sierra del Perú y las autoridades reportan a su vez un aumento de estos eventos. ¿Por qué ocurren? ¿Cuánto daño hacen? Nuestro compañero Ruperto Arroyo lo explica en el siguiente informe. Gran cantidad de arbustos completamente quemados, árboles quemados, miren ustedes. Qué triste es el panorama, absolutamente sorprendente lo que vemos. Es la voz de un testigo de un incendio forestal en Huancayo, impotente, preocupado y solo es uno de los más de 360 incendios forestales que ha reportado este año el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, y no es una cifra menor. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, las alertas de incendios forestales en el Perú han aumentado en un ciento veinte por ciento a comparación del año pasado. Así lo explica Blanca Ponce Vigo, analista de monitoreo de dicho organismo. Conocimos al inicio de la temporada que era un año mucho más caliente, una temporada con mayor ausencia de lluvias. Hemos emitido ochocientos cuarenta alertas de incendios forestales. Se pierden las plantaciones, la fauna silvestre está afectada, pero también el ganado de la población, vidas humanas involucradas o afectadas por quemaduras. Pero, ¿qué factores explican la gran cantidad de incendios reportados? Esto responde Likman Escobar, jefe del Centro de Operaciones Regionales de Puno. La quema aquí en la región la hacen por un tema de costumbre, bajo el contexto de que este año lo quemo y el siguiente año ya con las lluvias va a generar un pasto nuevo. Y a la fecha tenemos más o menos cinco mil ochocientos cuarenta y ocho hectáreas que han sido afectadas, y más o menos van en treinta viviendas afectadas por el producto de estos incendios forestales. El COEN cuenta cerca de cuatrocientas hectáreas de cultivos afectadas y más de cuatrocientas veinte perdidas. Para Miguel Yamasaki Coizumi, director de preparación del Instituto de Defensa Civil, es la quema de terrenos. Hay campesinos errantes que están en un lugar, luego van al otro, y para poder acondicionar el terreno no ven la mejor manera de quemar, que es la manera más económica, porque bien podrían hacerlo con arabo, con tractores, etcétera, pero es más caro, ¿no? Los departamentos con mayor incidencia, Cusco, Ancash, Puno, Apurima, Ayacucho, en este orden. Quienes provocan incendios de manera indiscriminada, como las mafias de invasores, pueden recibir multas que oscilan entre las diez y cinco mil unidades impositivas tributarias, y penas de hasta cinco años de cárcel. Seis con cincuenta y siete de la mañana, vamos ahora con la información deportiva con Andrea Clos.